Señoras, vamos a, señores también, vamos a empezar de aquí a fin de año un ciclo para reflexionar sobre estos 30 años de la democracia que llevamos ya en la República Argentina y para eso estamos con Javier Trímboles. Javier, muchísimas gracias por estar acá. Javier es historiador y es la persona que se dedica a orguetear un poco así en los archivos fílmicos, archivos televisivos sobre los distintos temas que vamos a estar tocando. Que en este caso tiene que ver con qué parte, Javier. Bueno, muy en particular y aparte con una gran coincidencia hoy hace 29 años, entonces el 20 de septiembre de 1984 la CONADEP hacía presentación oficial ante el presidente de la nación en ese caso, por supuesto, Alfonsín de lo que había sido la investigación que habían emprendido desde finales de diciembre de 1983 una vez asumido Alfonsín a propósito de la situación de los derechos humanos básicamente de la desaparición de personas. Es un momento bien interesante que sucede por la tarde del jueves 20 de septiembre de 1984 y fue transmitido por la televisión pública. En ese entonces, ATC. Claro, claro. Tenemos imágenes sobre el tema. Vamos a verlas, dale. Con tristeza, con dolor, hemos cumplido la misión que nos encomendó en su momento el presidente constitucional de la República. Esa labor fue muy ardua porque debimos recomponer un tenebroso rompecabezas después de muchos años de producidos los hechos cuando se habían borrado deliberadamente todos los rastros, se habían quemado toda la documentación y hasta se habían demolido edificios. Hemos tenido que basarnos, pues, en las denuncias de los familiares, en las declaraciones de aquellos que pudieron salir del infierno y aún en los testimonios de represores que por oscuras motivaciones se acercaron a nosotros para decir lo que sabían. Fuimos acusados de no propiciar la reconciliación nacional, de activar los odios y resentimientos, de impedir el olvido. Pero no es así. No estamos movidos por el resentimiento ni por el espíritu de venganza. Solo pedimos la verdad y la justicia, tal como por otra parte las han pedido las iglesias de distintas confesiones, entendiendo que no podrá haber reconciliación sino después del arrepentimiento de los culpables y de una justicia que se fundamente en la verdad. Porque si no, debería echarse por tierra la trascendente misión que el Poder Judicial tiene en toda comunidad civilizada. Únicamente así podremos estar seguros de que nunca más en nuestra patria se repetirán hechos que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado. Aquí le vamos a entregar, señor presidente, el informe y las carpetas anexas. Lo que ustedes han hecho ya ha entrado en la historia de nuestro país. Constituye un aporte fundamental para que de aquí en adelante los argentinos sepamos cabalmente por lo menos cuál es el camino que jamás deberemos transitar en el futuro. Para que nunca más el odio, para que nunca más la violencia perturbe, conmueva y degrade a la sociedad argentina. Yo sé muy bien que no todos van a estar conformes. Seguramente haya quienes de una parte y de otra parte levanten sus voces reclamando otro tipo de acción. Pero tengo la más absoluta convicción de que la enorme mayoría de los argentinos está en estos momentos agradeciéndoles el esfuerzo. Y tengo también la seguridad que en el futuro nuestros hijos recordarán los nombres de cada uno de ustedes porque a través de este esfuerzo y con el ejemplo han señalado al mismo tiempo que el camino que no debía tomarse también un ejemplo para cada uno en cuanto a la necesidad de asumir responsabilidades que es la forma de participación que reclama la democracia. Ustedes han aceptado esa participación y la han aceptado en una situación límite. Ustedes han transitado estos meses duros y difíciles cumpliendo con nobleza una obligación de ciudadanos que está más próxima del heroísmo que del esfuerzo. Impresionante el testimonio. Hablábamos recién de la calma que se le nota a Alfonsín. También como cierta responsabilidad con las palabras o sea una búsqueda y un tiempo para encontrar las palabras precisas estaba pensando el contexto en el cual esa precisión y esa calma aparecen porque Alfonsín hacía pocos meses se había convertido en el presidente y era una situación de mucha presión militar también frente a esa escena digamos de entrega del informe con ADEC ¿no? Sí, yo le sumaría algunos ingredientes en ese momento Ernesto Sábato está amenazado de muerte igual que Magdalena Ruiz y Guiñazú que desde julio del año 84 cuando se transmite el programa Nunca Más sobre ellos penden amenazas de muerte que empiezan a recibir anónimos por otra parte eso le sumaría que mientras esto sucede en la Casa de Gobierno en la Casa Rosada en una situación multitudinaria al interior de la Casa Rosada y muchísima gente está abigarrada en la Casa Rosada por fuera en la Plaza de Mayo hay una manifestación de 70.000 personas 70.000 personas que van desde la juventud radical hasta los grupos de izquierda organismos de derechos humanos casi todos después me gustaría hacer una aclaración acerca de por qué casi todos donde están manifestando en apoyo bien de lo que está haciendo la Conadep de esta entrega de este informe que por supuesto tenía como paso siguiente la activación de los juicios contra las juntas militares era un momento de una enorme tensión de un enorme conflicto de una enorme intensidad no obstante lo que sorprende mucho y llama la atención es por un lado la calma de Alfonsín una calma de una parcimoña que parece una suerte de padre que está por encima de todos dispuesto a poner paño fríos aunque se sabe que la política que está llevando adelante lejos de ser paño fríos es avanzar en un proyecto de verdad y justicia en ese momento y por otro lado lo desgarrado de Ernesto Sábato Ernesto Sábato en esa suerte de tándem que hacen entre ellos está jugando el papel del hombre que está desgarrado infierno arrepentimiento él va a hablar mucho de los demonios y del demonio va a ser todo un problema por supuesto este tema y un gran y cierta sorpresa mirá lo que encontramos claro a mí me parece que eso es interesantísimo la figura de Sábato en ese momento una figura que despertaba mucha polémica las madres de Plaza de Mayo pero también los organismos desconfiaban de Sábato entre otras cosas porque había tenido una relación cercana a la dictadura por lo menos había habido declaraciones públicas y también se había mostrado un almuerzo célebre con Videla en el año 76 junto con Borges y el padre Leonardo Castellani por tanto era una figura que había estado cercana a los militares también incluso en la guerra de Malvinas donde había dicho más allá de las diferencias esta es una guerra de todos reciéncito en el 82 Sábato de alguna forma me parece que lo que hace es escenifica la sorpresa de la sociedad argentina respecto a lo que había sido la violación de los derechos humanos en la Argentina la escenifica yo diría la sorpresa de la opinión pública argentina bien y de sus clases si se quiere respetables como se decía para el siglo XIX pero que algo tiene que ver con este siglo XX también en donde bueno esa sorpresa Sábato de alguna manera la coloca en escena y la muestra incluso con cierto desgarramiento hay un momento en que Sábato está respirando y se nota que está conmocionado emocionado y me parece que eso también activó muy a favor de cómo se vio esta situación ¿por qué decías algunos organismos querías hablar de eso? bien porque yo decía que era jueves 20 de septiembre y es importante jueves 20 de septiembre por el hecho de que esta es la ronda de las madres y hay un maravilloso material en donde lo que las madres dicen Ebe de Bonafini es que no se van a quedar a esa manifestación de 70.000 personas jóvenes fundamentalmente desde la juventud radical hasta la izquierda que están ahí presentes y organismos de derechos humanos ¿por qué? porque ellos desconfían de la conadera desconfían de Sábato desconfían de Trócoli que en el programa que se había emitido en el canal 13 el 4 de julio o sea unos meses antes que me hacía un adelanto del nunca más Trócoli ha hablado de la teoría de los dos demonios directamente había dicho que la violencia del estado había sido respuesta a una violencia no menos demencial que había provenido de organizaciones revolucionarias terroristas ajenas a nuestra patria con estos términos aproximados entonces las madres lo que dicen es desconfiamos de Trócoli y lo que si apostamos nosotros tiene que haber una comisión bicameral que se encargue de esta investigación una comisión bicameral que lo que haga sea reunir a representantes de ambas cámaras del parlamento y que con el poder que tiene el parlamento y con el poder que tiene esa escena política puedan llevar adelante estos juicios desconfiaban de que la CONADEP pudiera llevar adelante los juicios esa era la postura ¿y qué es lo que pasó finalmente con el parlamento? de hecho primero en términos de esta situación finalmente esa marcha buena parte de esa marcha se dirige a tribunales ¿bien? donde la otra gran discusión es quién los va a juzgar a los militares si van a ser juzgados por la justicia militar o si van a ser juzgados por la justicia civil y rápidamente se resuelve a favor de la justicia civil porque la justicia militar le sigue dando largas al asunto y al mismo tiempo empieza incluso a pedir una suerte de los legajos de todos aquellos que hayan testimoniado para mostrar que están ligados a organizaciones subversivas eso lo que hace es desacreditar esa acción y Alfonsín toma la decisión que esto pase a la justicia civil a ver y hay también una escena vinculada a Sábato que es que entrega el informe de la CONADEP y después dice y acá hay unos anexos o un anexo y le pasa otra carpeta eso es interesantísimo son cuatro anexos y él dice y acá van estos otros anexos que son los anexos también de la discordia porque en esos anexos están los nombres propios de todos los militares que habían sido básicamente no de los altos mandos sino de aquellos que habían participado del terrorismo de Estado en los lugares mismos de ejecución del mismo aparecen todos los nombres de ellos que habían sido vistos ya sea por sobrevivientes por familiares sus nombres habían llegado el tema es que para no recalentar la situación con las fuerzas armadas se había decidido que esos nombres no estuvieran al interior del informe sino que figuraban como anexos parte de los anexos son esos ¿qué importancia tuvo para la historia el informe de la CONADEP? yo creo que tiene una importancia enorme y yo también diría para el comienzo de la democracia argentina que tiene como una de sus consignas fundamentales como una de sus consignas esta del nunca más que en verdad hay una suerte de discusión acerca de a quién se le ocurrió decir nunca más si fue a Marshall Mayer si fue a la propia Fernández Fernández Mejid era parte de la CONADEP y es una de las que no era comisión de honorables pero sí que trabajaba junto con ella también se habla de ella como una posible autora de ese nombre lo cierto es que nunca más pasa a ser una de las consignas claves de esos primeros años de la llamada primavera democrática con la impresión muy segura de que se estaba dando una vuelta en la página de la historia argentina que era definitiva de que se inauguraba una escena de la ley que dejaba atrás la escena de la guerra la escena de la guerra había sido la escena de los años 70 dictatoriales pero también la escena de la guerra previa tal como se la pensaba en ese momento bien no obstante la idea era esto inaugura un momento enteramente nuevo estaba pensando eso que se ve se nota en la escena que acabamos de ver como hay cierto desorden que tiene que ver también con el no haberse podido fijar en los detalles porque era mucho más importante lo que estaba ocurriendo digamos que es en general lo que pasa cuando se producen grandes eventos o grandes episodios en la historia que quedan los detalles marginados porque hay una fuerza ahí que tiene que ver con el hecho con el acto que está ocurriendo yo sumaría también el hecho de que hay una improvisada escenificación de la escena pública que en contraste con el secreto el ocultamiento de la dictadura al interior mismo de la Casa Rosada es absolutamente pública hay un periodista que está tomando nota y que está casi detrás de Alfonsín y hay mucha gente parece que es una mesa enorme valía también y quería comentar que en la Conadep primero un dato interesante Alfonsín primeramente tienta a Pérez Esquivel para que se sume a la Conadep y con la impresión de que Pérez Esquivel podía llegar a ser aquel que presidiera la Conadep finalmente a Sábato son sus propios pares que lo eligen Pérez Esquivel no acepta muy ligado también a la propuesta de Madre piensa que lo más importante es avanzar con una comisión bicameral Pérez Esquivel era premio Nobel de la Paz por lo tanto tenía una resonancia mundial muy importante por otro lado otro ausente René Favaloro fue parte de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas de la Conadep pero René Favaloro se retira nunca quedó claro qué fue lo que pasó pero en junio de ese año se retira hay distintas posiciones respecto a esto y después también el rabino Marshall Meyer bien que era un rabino que hace tiempo vivía en la Argentina y que en junio asfixiado por la Asociación Política Argentina bien da la impresión que son esos los motivos se dice eso bien prefiere volver a Estados Unidos me parece que evidentemente era una situación de muchísimo riesgo la que se estaba viviendo en ese momento de muchísimo se diría como una suerte de instante de peligro y hay algo de la desprolijidad que vos decías mucho que creo que tiene que ver con ese instante de peligro y de esta entrega de informe al inicio de los juicios cuánto tiempo pasa y pasa poco porque es de septiembre a abril poquito de septiembre a abril unos meses no más qué momento ese día la historia claro porque había que mover ese momento de la historia después de esos años de proceso y de brutalidad digamos que se había vivido de gente que estaba volviendo al país había un contexto de una efervescencia yo no sé en cuántos otros momentos de la historia argentina han pasado cosas de esta naturaleza realmente es potente y esto además de la enorme participación social estas movilizaciones que desde el año 83 desde el año 82 en adelante las grandes ciudades de nuestro país las ciudades principales se ven sacudidas por movilizaciones de masas que creo yo le dan el tono a esto que se llamó primavera democrática exacto tono que rápidamente uno podría decir aunque creo que no estaría bueno adelantarnos demasiado porque lo vamos a ir viendo empezó a desdecirse de alguna manera el poder militar tuvo la particularidad en la Argentina de desemboronarse después de la guerra de Malvinas y dio toda la impresión de que no dejaba condiciones a la democracia naciente sin embargo poco a poco se empezaron a ver los enormes legados y nefastos legados esos nefastos legados son los que empiezan a aparecer cuando la primera democrática tambalea ¿no? que buenísimo el material Javier está buenísima la sección me parece que vamos a seguir avanzando porque es interesante recrear y rever lo que pasaba en ese momento en la Argentina y lo que fue haciendo después la política con los derechos humanos y con la democracia en estos 30 años de democracia muchísimas gracias y conmigo en los可愛os y conmigo